Una foto loca, quiero una foto Una normal y una loca Uno, dos, mira su hombre y me mira a mi Eso, uno más Mira su hombre y me mira a mi Eso, uno más Mira su hombre, ¿cómo anda? Ajá, es que mira el hombre y me mira a mi Buscando el hombre Ahora, uno más tres Eso Chayang no deja de bailar Porque lo llamamos Michael Jackson Que ha llegado aquí A los 15 años de Nahome Allá tenemos otro Michael Jackson Desde que vino no? Es el mendice Sí, ahí estaba Y el yeah, y allí Juntos a Chayang O Michael Jackson Ya sabemos que es Están con todos Y aquí Ya están con Michael Jackson Un cabal Vamos a usar Este siempre foto con la cocheñera Es la canción de tu compras Bueno Sí Miren el pajarito Miren el pajarito Miren el pajarito Eso Ahora ayúdenme Y se va de vuelta Miren el pajarito Qué bueno ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Sí, gracias ¿Venían todos ya? No, a ver si Chayán hasta el himno nacional baila ¡Mira! ¡Lalo! ¡Esto! ¡Ya vení! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.